Asunto de sol Para la gente de San Luis Potosí Ahí está el sabroso María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María Que dirá la gente que dirá Si te ves bailando que dirá Que dirá la gente que dirá Que dirá la gente que dirá Si te ves bailando que dirá Vamos a ver componentes Vamos a ver Y me ponemos algo que ya lévame Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Vodó Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré María que bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a hablarte María mueve la cintura María cuando estás bailando Tu pelo si quieres ver fuma María cuando estoy tocando Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ves bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ves bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver, vamos a ver Viene con el cantón que se abre Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré ¡Étale, digo! ¡Úndense las palmas! ¡Úndense las palmas! Está Luis Potosí Para el bellísimo estado de Hidalgo ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! Y es para todos ustedes, damas y caballeros Es la cumbia con sabor de Nelson Mancela ¡Eso! ¡Sabrosito! ¡A bailar! ¡La cumbia! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Eso es el ritmo sabrosito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y para nuestros grandes amigos Del bellísimo estado de Veracruz ¡Veracruz! ¡Veracruz! ¡Eso! Zumba, zumba, zumba ¡Eso es la gran 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 Sabrosito Todos a bailar Rico y sabrosito Adiós Ahí está alguien con las mujeres